Una temporada en el PGA Tour Latinoamérica es llena de aventuras. Esto es Colombia. Bienvenidos a Córdoba. Bienvenidos a Panamá. Bienvenidos al Perú. Visita Brasil. 18 torneos en 11 países. Bienvenidos a Guadalajara, México. Bienvenidos a Ecuador. Bienvenidos a Uruguay. Bienvenidos a Guatemala. Bienvenidos a la República Dominicana, Boricua. Una mistura de culturas, cozinhas e idiomas. Bienvenidos a Bogotá. Bienvenidos a Mérida. Bienvenidos a Chile. Bienvenidos a Buenos Aires. Bienvenidos a Panamá. Turistas. Arriba. A viagem de um ano termina em Buenos Aires, Argentina. Onde cinco jogadores sobem mais um degrau nos seus caminhos rumo ao PGA Tour. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Pero también es conocida por el polo. Ya que acá en Argentina están los mejores jugadores de polo del mundo. Y estamos con un amigo, Juanjo Araya, que él nos va a enseñar a jugar al polo. Así que vamos a tratar a ver que sale. Ok. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Tanto tiempo. Te presento a Alex Mum. Hola, Alex. Hola. Caballo. Juanjo Araya. Sí. Mucho caballo. ¿Todo bien? Bueno, nos dijeron que nos ibas a enseñar un poco de lo que es el polo. Sí. Si quieren, encantado. Les enseño lo básico que no es tan difícil. Y ahí arrancamos. Perfecto. Siempre agarra las rindas con las dos. ¿Estás cómodo, eh? Sí. Las rindas, tu mano va acá y te queda todo esto para cortar. ¿Entendés? Claro, claro. Y el caballo lo manejas de acá arriba, para un lado o para el otro. Sí. This is always on top of the zero, ¿ok? Sí, sí. Sí. Ahora girá el hombro izquierdo acá. Y ahora estirás. Y el taco te quedó siempre en posición arriba de tu cabeza. Le soltalo un poquito para adelante. Y largalo. ¿Ves que te queda ahí? Sí. Y ahí viene paralelo. ¿Ves? Arriba. Viene paralelo. Y vos lo que haces es esto. Lo largás. Hasta ahí venís igual que el otro. Lo largás. Acá le pegás. Y acá liberás. Está. Cuanto más adelante le pegues es más fácil porque el taco ya viene. Claro. Esa. Oh, saltó demasiado. Maldad. 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 Bueno, Alex, este fue nuestro día de polo. Me gustaría saber qué tal fue tu experiencia. Sí. Fue una experiencia muy divertida. Fue mucho más difícil. Fue mucho más difícil de lo que pensaba. Pero Juan dijo que era tan natural que debería ser un jugador profesional. Así que fue muy bueno. Fue divertido. Que pack. Bueno, esto fue BGA II latinoamerica. Customers, antes de irte, necesito una pita lemcha. Usted quiere una pita lemcha. Ok. Que te what dá uno. Vale, voy a que ahora te van a ayudar. Basically the question is how you will get the ball to spin backwards when you hit it behind the flag and you want it to come back? The biggest relationship between spin with the club is club head speed. More speed, more spin. So if you want to hit one that's going to spin a little more, you're going to want to keep a little more wrist in the hands to make sure that club's moving faster. Okay, more head release. Yes. And open the face a touch more and you're going to want to hit it with a lot of wrist. You get that club grabbing at the ball. Okay, and you open it. Open it. And it will still come parallel to you? Yeah. There you go. That had some spin on it. Thank you. Thanks. 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 The final event of the season, the Personal Classic, led the PGA Tour Latin America to the Club Campos de Golf in Luján, Argentina. In the first round, the Argentinian Sebastian Saavedra made four birdies and a eagle to assume a leader with eight below the par. And a advantage on Fabian Gómez, member of the PGA Tour and defender of the title. The truth is that I keep playing very quiet, playing good shots, having the ball in the fairway that is what's most important. And well, that's how the back came out. The strong winds during the second round, on Tuesday, were not a problem for another Argentinian. Gustavo Acosta made ten birdies and no bogey. The local veteran arrived at 15 below the par and took the leadership for a matchup, entering the end of the weekend. After getting a top ten in the Magladry Classic of the PGA Tour, full confidence, Fabian Gómez entered the weekend in second place. In the third round, Gómez made two eagles, four birdies and just one bogey in the first 12 buracos. But the bad time forced the game to be suspended. The Argentinian had a leader with 21 below the par and with six buracos to play. So we'll see tomorrow, we'll wait. The weather weather was not very different. But under our regulations, we can come back on Monday and finish the third round. When the third and last round started on Tuesday, Gómez had five points of advantage and no one was able to reach it. The player of 36 years old made three birdies in the six buracos that left, to finish with a round of 10 below the par, 62. Igualando a melhor volta da semana para defender o título com sucesso. I wanted to do everything that I could, I wanted to finish with birdies and all the holes, but a lot of times it was not possible. And the truth is that, well, I'm also happy to be able to go to the park. And the truth is that, the Saturday that we played, I said goodbye. And the truth is that it was very good. And nothing, I'm happy to work with the title. With one event to play, these are the five players who are ready to win the card for the next season of the Web.com Tour. Rick Cochran is the fifth, Jorge Fernandez Valdés the fourth, Tyler McComber is the third, Marcelo Rosso is the second, and Julian Etulain occupa the first place. When we vote, the best players of the season have a fun day before the last event of the year. Now we're down to our last one and it all kind of comes down to this. El objetivo era conseguir mi tarjeta full para el web del próximo año. Y bueno, la verdad que faltando un torneo estoy bastante cerca del objetivo. Esto es Pijeto Latinoamérica. Hola, soy Juliano Etulain. Nos encontramos en el último torneo de la temporada, Club de Golf Martindale, sede del Visa Open de Argentina. Los invitamos a que nos acompañen a comer un gran asado con los grandes protagonistas de esta temporada. Acompanhemnos. El ambiente agradable permitió que los jugadores refletissem sobre la temporada que pasó, sobre los objetivos alcanzados y el impacto del PGA Tour Latinoamérica. No puedo creer que es dezembro y empezamos en febrero. El descanso en el verano no se siente como un descanso. Y ahora estamos llegando a nuestro último torneo. Y todo se trata de esto. Estoy muy contento con lo que fue la temporada 2014. Todavía quedan cuatro días más de lucha. Nos debo dejar absolutamente todo en cada tiro. Todavía tengo un objetivo que es terminar número uno. Un objetivo de mí fue terminar en las 5 de este año. Y hasta ahora, ya sabes bien. Tenemos uno más para ir. Espero que pueda cumplir ese objetivo. El objetivo era conseguir mi tarjeta full para el vuelve el próximo año. Y bueno, la verdad que faltando un torneo estoy bastante cerca del objetivo. Gracias por estar aquí. Ha sido un increíble season este año. Y puedo decir que en el año 3, la competencia ha sido mucho mejor porque de la gente aquí en esta mesa. Algunos de ustedes van a estar en el web.com tour de este año. Bienvenido a estar ahí. No es mucho diferente de lo que están haciendo aquí. Y seguro que ustedes van a estar en ese nivel también. Gracias. Have a great week. Gracias. Es ha sido unlike any other year I've had before. Golf-wise, it's been amazing. And all the experiences, I think they've probably changed me a little bit for the better. So many awesome memories and so many friends made. I wouldn't really take back this time for anything. I feel like I've learned a lot about myself, my golf game and about the world. It's been amazing. Aprendí mucho, mucho. Desde dónde quedarme hasta dónde comer. Hice muy buenas amistades. Todo eso fue muy importante. Tener ahí un ambiente que estoy cómodo para jugar el golf. Es un tour en el cual aprendes a viajar, aprendes a jugar diferentes campos, diferentes climas. Y sin duda te ayuda mucho para el web.com. Si puedes clasificar en el top 5, quiere decir que puedes competir con el nivel del web. Así que creo que es una muy buena preparación para poder competir en el web.com. Ahora vamos a jugar un torneo de approach en la cancha par 3. Y el ganador se va a ganar un buen vino argentino. No, no no, no, no. No, no Ain't ng ней nada. Llamo, no. Yo cant' hit my club now. Ha, ha! hija, 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 hija. Hola, yo cheated of course. ¡Gracias! Bueno, Rick ganó el mejor approach Así que Rick, disfruta de un buen vino argentino ¡Gracias! Esto es PGA Tour Latinoamérica A seguir, es hora de la gran final de la PGA Tour Latinoamérica ¿Quién irá terminar entre los cinco? ¿Y quién será coroado el número uno? En la parte mental hay que trabajar mucho cuando no está en esta posición Hay muchas cosas en juego, pero a gozármela Bienvenidos a Argentina, esto es PGA Tour Latinoamérica A temporada do PGA Tour Latinoamérica Chega al fin con el 109º Visa Open de Argentina Apresentado por Pujol Este es el campeonato más antiguo de América Latina Y el campo del Martindale Country Club mostró ser una prueba digna Os tres mejores jugadores da Ordem de Mérito Julián Etulain, Marcelo Rosso e Tyler McComber Jogaram juntos nas duas primeiras voltas Etulain não jogou bem e não passou o corte por duas tacadas Esto deu oportunidade para os outros dois alcançarem o primeiro lugar com uma vitória McComber jogou 9 abaixo nas duas primeiras voltas para ficar em segundo lugar Rosso, o defensor do título, mejorou una tacada después de un 67 sin bogeys en la segunda vuelta Entró en el fin de semana como líder isolado y con mucha cosa en juego A pressión aumentó na tercera vuelta Y los dos, Rosso y McComber, no sabían lidar muy bien con ella McComber jugó 1 arriba del par 72 Él cayó para 8 abaixo del par, pero continuó en segundo lugar Rosso hizo 3 bogeys y 2 doubles para jugar 75 Esto hizo que él caíse para el tercer lugar Dos tacadas atrás de McComber Emiliano Grillo ultrapasó los dos El argentino hizo 8 birdies para una vuelta de 65 Y una cómoda vantagem de 6 tacadas Por suerte, tuve 3 días para sumar esta ventaja Que va a ser un lindo pulmón para mañana Que espero que se dé mañana mi primera victoria Así que, ansioso por mañana O clima ruim do último día resultou em greens moles Que facilitaram os resultados baixos Matematicamente, cualquier jogador dentro do top 21 da ordem de mérito Tinha chance de entrar no Los 5 melhores Com una vuelta final de 63 con 8 birdies Jorge Fernández Valdez avanzó para el 11º lugar en el torneo Con eso, garantió su lugar en el top 5 de la orden de mérito Brad Hoffinger comenzó la semana como número 8 de la orden de mérito No domingo, jugó 64 sem bogeys y terminó el torneo en segundo lugar Eso fue suficiente para terminar en la 4ª posición de la orden de mérito Colocando Jorge Fernández Valdez en la 5ª posición y tirando Rick Cochran de los 5 Marcelo Rosso y Tyler McComber no conseguiram llegar en el 1º lugar Ellos terminaron empatados en el 4º lugar Lo que no fue suficiente para tirar Julián Etulain del 1º lugar Emiliano Grillo jugó 67 y garantió la victoria por 6 tacadas El jugador de 22 años juega en el Tour de Europa Fue la primera victoria durante los 3 años como profesional Es increíble, es un sueño cumplido Estoy tardando en caer todavía, la verdad que es algo que siempre soñé Y es un orgullo para mí cumplirlo hasta tempranada Estos son los 5 jugadores que jugarán en el Web.com Tour en 2015 El número 5 fue el vencedor en Chile, Jorge Fernández Valdez El número 4 es Brad Hoffinger El número 3 es el 2 veces campeón Tyler McComber El número 2 es el ganador en Guadalajara, Marcelo Rosso Y el número 1 es el ganador de dos eventos, Julián Etulain, de Argentina Como jugador del año, Etulain ganó el premio Roberto de Vicenzo y un cartón completo para la próxima temporada del Web.com Tour Y eso encerra una excelente temporada durante la cual él se tornó el Pai El primer año del Tour perdí la tarjeta Y me di cuenta que si realmente quería pertenecer a este Tour y poder quedar entre los 5 para subir al Web Tenía que hacer algún cambio en el entrenamiento Y bueno, de esa forma la verdad que he mejorado mucho en el entrenamiento Y eso es lo que saco de este Tour, que si uno quiere realmente llegar lejos tiene que realmente entrenar bien Es un Tour donde realmente hay que jugar bien, tuve la posibilidad de jugar estos años que pasaron varios torneos Juve varios torneos bien, tuve la posibilidad de ganar uno o dos torneos De ganar, no, de estar vendido en uno o dos torneos Estoy seguro que va a ser un buen año Seguramente pueda en septiembre jugar los play-offs y tener la posibilidad de llegar al PGA Daqui a poco, la temporada de 2014 fue increíble Celebramos algunas de las principales conquistas Y después mostramos algunos de los mejores momentos por detrás de las cámaras Seguramente... ¡Ah! Yo soy... Toma en el culo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El nivel de juego fue mejor que nunca en esta temporada del PGA Tour Latinoamérica 17 jugadores de 5 países diferentes fueron victoriosos Incluiendo 11 que venceron por la primera vez en el Tour El año comenzó con el colombiano David Vanegas venciendo en casa En Guadalajara, el también colombiano Marcelo Rosso prevaleció en un play-off de 7 jugadores El mayor desempate ya registrado en el PGA Tour Latinoamérica El argentino Julián Etulán terminó la primera mitad de la temporada con su segunda victoria en el PGA Tour Latinoamérica Y se tornó el primero a vencer tres torneos con su victoria en Lima, cuando llegó en el primer lugar de los 5 El americano Tyler McComber comenzó la segunda mitad de la temporada ganando dos tres primeros eventos Primero en Ecuador y después en un play-off en Mazatlán El brasileño Rafael Becker levantó el troféu en casa después de una vuelta final que tuvo tres Eagles La diversión no fue apenas dentro de campo Los jugadores experimentaron la cultura latina con diversas aventuras y diferentes alimentos ¿Has ever caught anything this big? Yeah, no, they sure don't have catfish that big in Kentucky Oh my god, oh my god Es claro que nem tudo deu certo Esas son algunas cosas que no entrara no programa ¿Pero yo ir a señовo de este modo? Cámate mi構 Consigo Domingos Oh mi aos ofensa tenham detalle Fue una vuelta Fue una vuelta Fue esta virado Es como ha 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 we aquí en el estazo del mundo La Qu directors, México México, no máximo Perdido pero... Cámate y como ha falado la pesqueda A parte de humillación A parte de humillación Muchas gracias. Eso fue, eso fue el 1. Tomaron culo, man. Gracias por ver el video. Esto es Latinoamerica PGA Tour. Oh. Esto es PGA Tour Latinoamerica. ¿Nos vamos? Queremos agradecer a los jugadores y a todo el pessoal de PGA Tour Latinoamerica. Nos veremos nuevamente en la próxima temporada de Esto es PGA Tour Latinoamerica.